¡Colocina! ¡Colocina! ¡Ya llegó! Dame Gocadega ¡Quiero Gocadega! Vamos a la playa, aquí la mano está firme Vamos a la playa, aquí la mano está firme Música Dame coca leja, quiero coca leja Vamos a la playa, aquí la mano está firme Dame coca leja, quiero coca leja Vamos a la playa, aquí la mano está firme Música Vamos a la playa, aquí la mano está firme Música 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 Música